Amores, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Bueno, entonces hoy vamos a hacer nuestra clase de matemáticas, la clase que les gusta muchísimo. Bueno, entonces vamos a continuar viendo el número... ¿Número qué? El número 7, muy bien, el número 7. Entonces vamos a realizar el conteo. Empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, entonces les traigo algo que les va a encantar. La historia, la historia, yo sé que ustedes, algunos ya la conocen. La historia de... ¿de quién? A ver, ¿quién adivina? ¿La historia de quién? ¡Ay! Es un cuento muy hermoso. Es un cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos. ¡Ay! Vamos a abrir este cuento que es espectacular. Es un libro muy hermoso. Y vamos a ver, ¿qué? ¿Qué nos cuenta? ¡Ay! Y dice Blancanieves y los Siete Enanitos. ¡Ay! Igual que el número 7, muy bien. Tiene siete enanitos. Muy bien. Bueno, entonces empezamos a contarles el cuento que es muy hermoso. Había una vez una hermosa princesa llamada Blancanieves, que le encantaba el pozo de los deseos para pedirle que su amor verdadero la encontrara. ¡Ay! Ella quería estar como enamorada. Bueno, un día el príncipe escuchó el canto de Blancanieves. ¡Ay! Se puso a escuchar el canto de Blancanieves. Cuando la vio, supo que ella era su verdadero amor. La princesa era realmente muy, pero muy bella. La malvada madrastra de Blancanieves, la reina, tenía celos de su belleza. Y todos los días le preguntaba a su espejo mágico, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo siempre le contestaba, Blancanieves es la más hermosa de todo el reino. Entonces ella se enfureció, la reina se enfureció y quería deshacerse de Blancanieves. Acá tenemos a la malvada reina y al espejo. Miren cómo estaba de furiosa, porque el espejo le contestó que Blancanieves era la más hermosa. Continuamos. ¿Qué pasará? Vamos a ver. ¡Tiling! La malvada reina quería ser la más hermosa del reino y mandó llamar a su cazador para decirle que se deshiciera de Blancanieves. ¡Ay! ¡Qué malvada! El cazador se llevó a la princesa al bosque y ahí le contó el terrible plan de la reina. Después le dijo que escapara y se escondiera. ¡Ay! Blancanieves se asustó tanto, tanto y se alejó corriendo, pero al poco rato se encontró perdida en el bosque. Un grupo de amables criaturas silvestres encontró a Blancanieves llorando en el bosque. ¡Ay! ¡Qué pesado! Ella les dijo que estaba perdida y los animalitos la llevaron hasta una cabaña. Cuando Blancanieves tocó la puerta, nadie respondió. ¡Ay! Vamos a mirar acá. Mire, acá está Blancanieves. Acá están todos sus amiguitos y está la cabaña que era muy, pero muy pequeña. Y Blancanieves tenía que agacharse para poder entrar. Vamos a ver qué pasó. ¡Ay! ¡Qué es esta belleza! Dentro de él, dentro a la cabaña Blancanieves encontró siete platitos y siete sillitas. ¡Ay! Y pensó que ahí vivían siete niños solos, porque todo estaba muy desordenado. La princesa decidió hacer algo bueno por los siete niños y con la ayuda de los animalitos limpió hasta el último rincón de la diminuta cabaña. Cuando Blancanieves subió las escaleras, encontró siete camitas. ¡Siete camitas! Cada cama tenía un nombre grabado en ella. Los nombres eran Dog, Feliz, Estornudo, Tontín, Gruñón, Tímido y Dormilón. Blancanieves se rió de esos nombres tan graciosos y después se acostó a lo ancho de las camas para tomar una siesta. Eran tan, pero tan pequeñas las camitas, que Blancanieves le tocó acostarse atravesadita para poder caber en la camita. Y los pajaritos le ayudaron a colocar la cobijita. ¡Ay! ¡Qué cuento tan espectacular! Continuamos. Muy bien, están haciendo mucho silencio. Muy bien, para poder escuchar tenemos que hacer silencio. Muy bien, amores. Luego de un pesado día de trabajo en la mina de diamantes, los siete enanos regresaron a casa y cuando entraron notaron algo diferente. La cabaña estaba muy, pero muy limpia. No lo podían creer. Los enanos pensaron que había un duende adentro. Y asustados, estaban súper asustados, mandaron a Tontín a la parte de arriba para ver si todavía estaba ahí el duende. Tontín vio que había algo dormido en sus camas, así que los enanos decidieron tomarlo por sorpresa, mientras aún dormía. Y subieron lentamente las escaleras, pero cuando entraron a la recámara, vieron que de ninguna manera se trataba de un duende. Era una hermosa niña. ¡Ay! Miren acá, llegaron los enanitos, llegaron los enanitos y vamos a mirar cuántos enanitos había. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Siete enanitos y Blancanieves estaba acostada en las tres camitas. Vamos a ver qué más pasó. Este cuento está súper lindo. En el castillo, la reina fue con su espejo. Con su espejo mágico y el espejo le dijo que Blancanieves seguía siendo más hermosa que ella. También le dijo que Blancanieves vivía en la cabaña de los siete enanos y la descubrió la cabañita del bosque. ¡Ah! El espejo le contó que ella estaba en una cabañita en el bosque. La reina estaba furiosa, furiosa. Sacó su libro de embrujos maléficos, bebió una pócima que la convirtió en una vieja vendedora de fruta. Y después envenenó una bella manzana. ¡Ay! ¡Qué bruja tan malvada! Con una mordida de esa manzana, Blancanieves caería en un sueño mortal. Y una vez que todos creyeran que Blancanieves estaba muerta, la reina sería la más hermosa del reino. Eso era lo que siempre estaba buscando la reina. Que ella fuera la más linda. Pero miremos qué pasó. Acá, entonces la bruja se tomó la pócima que ella misma hizo y envenenó la manzana. Y mire cómo quedó. Quedó una bruja súper fea por ser tan mala. Bueno. Sí. Seguimos a ver qué pasó. Los siete enanos adoraban a Blancanieves. Les gustaba su dulce canto y sus amables palabras. Y sobre todo les gustaba cómo cocinaba. ¡Ay! Cocinaba súper delicioso. Como no quería que nada malo le sucediera, le dijeron que no hablara con extraños. Blancanieves, no puedes hablar con nadie que tú no conoces. Un día Blancanieves estaba horneando tortas de grosella silvestre para los enanos. Cuando de pronto alguien tocó la puerta con fuerza. ¡Toc, toc, toc! Era una anciana que vendía manzanas. Blancanieves no sabía que la vendedora era la malvada reina. Así que invitó a la anciana a entrar a la cabaña. Entonces la reina engañó a Blancanieves para que le diera una mordida a la manzana envenenada. Bien. Aquí la malvada reina le pasó la manzana a Blancanieves y la hizo morder. La hizo morder la manzana. Vamos a ver qué pasó. ¡Ay! ¡Qué bruja tan malvada! Esa reina sí era demasiado, demasiado mala. Después de darle una sola mordida a la manzana, Blancanieves cayó en un profundo sueño. Los animales corrieron para avisarle a los enanos que la malvada reina estaba en la cabaña y los enanos regresaron a su casa lo más rápido que pudieron, pero era demasiado tarde. Persiguieron a la malvada reina hasta el bosque y nunca la volvieron a ver. Los enanos no pudieron ayudar a Blancanieves, pero le hicieron un lecho de oro y cristal y permanecieron a su lado día tras día. Estaban demasiado, demasiado tristes. El príncipe oyó hablar de la joven dormida, pensó que podría ser Blancanieves y cabalgando por el bosque hasta encontrarla. Aquí está el príncipe en su caballo y Blancanieves está acostada en su lechito de oro y de cristal que le construyeron los amiguitos, los siete enanitos. Y miren, todos los animalitos y los enanitos estaban demasiado, demasiado tristes porque Blancanieves se había quedado dormida y no sabían si estaba dormida o estaba muerta. Vamos a ver qué pasó. Entonces, cuando el príncipe vio a Blancanieves, la besó y ella inmediatamente abrió sus ojos. Los siete enanos y los animalitos del bosque se llenaron de alegría. ¡Ay! Todo el mundo volvió a ser feliz. El príncipe subió a Blancanieves a su caballo blanco y ella se despidió de los enanos. Después Blancanieves y el príncipe cabalgaron hasta el reino del príncipe y vivieron felices para siempre. Aquí vamos a ver a Blancanieves montada en el caballo del príncipe y los enanitos despidiéndose de Blancanieves. Y como estaban todos, súper felices. Muy bien. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. Bueno, amores, espero que les haya gustado hartísimo el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Muy bien. Es un cuento muy hermoso y nos hace pensar que tenemos que ser muy, muy buenas personas. No así malvados como esa reina tan, tan, tan fea. Se convirtió en fea, fea, fea por ser tan malvada. Entonces, yo sé que les gustó mucho el cuento. Y pudimos darnos cuenta que en el cuento habían siete, siete enanitos. Bueno, amores, entonces, un besito y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.